Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOCHOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de un coche llamado AFELA, que es el coche de la marca de electrónica multinacional japonesa Sony y de la automotriz multinacional también japonesa Honda, que se acerca a las ciudades y también a la Playstation 5 y bueno, ahora ya como un coche prototipo cercano a la producción, Sony Honda Mobility volvió a la reciente versión 2024 del CES para mostrar la última evolución de su primer automóvil que va a llegar para el año 2025 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la reciente versión del CES de Las Vegas se transformó en el lugar en el que se anunció que la marca electrónica multinacional japonesa Sony estaba trabajando en su primer coche allá por el año 2020 entonces conocido como Sony Vision S, una aventura que se supo que en el año 2022 iba a realizar de la mano de la automotriz multinacional también japonesa Honda bueno, la versión del año pasado, o sea, la CES de Las Vegas sirvió para conocer en poco más en detalle este nuevo proyecto que llega con el nombre AFELA, como un moderno y tecnológico sedán totalmente eléctrico que llegaría para el año 2025, o sea, para el próximo año y nuevamente esta ya conocida Joy Venture bajo el nombre de Sony Honda Mobility nos faltó a la cita de esta nueva versión 2024 de la CES en la que se vuelve a mostrar su automóvil ahora ya claramente mucho más cerca de producción con un prototipo que está bien claro como AFELA iniciará su cambio para el año siguiente, o sea, 2025 cuando arranque definitivamente su producción y bueno, este modelo, este SHM AFELA se presenta de esta manera como una berlina totalmente eléctrica con líneas minimalistas, pero moderna y sobre todo bastante eficiente con una parte frontal que une sus faros y su parrilla con el nombre en una misma pieza horizontal un poco al estilo del modelo Lucid Air y que esta última variante renuncia a ciertos toques más de concept como sus espejos retrovisores digitales ahora que son unos retrovisores tradicionales y bueno, los faros frontales presentan un diseño más curvo y el final de su morro en su zona alta sorprende por su prolongada caída que deja los faros más escondidos salvo por la larga firma lumínica horizontal que recorre todo el borde del capó al estilo de los últimos modelos de Volkswagen y bueno, la parte posterior por su lado también es bastante elegante y eficiente ahora posee una moldura negra sobre la zona donde se coloca la placa patente o placa matrícula, como quieran decirle para dar algo más de convención a una saga de nuevo protagonizada por una larga unidad horizontal con una fina lina LED acompañada nuevamente por el nombre de este modelo o sea, Fela, un diseño bastante limpio rematado por una suave subida y caída y caída de su techo con color negro en el que nos falta sobre su parabrisas un buen radar LIDAR y unas llantas muy aerodinámicas que son casi cerradas y bueno, también en su sección interior se encuentra cambios respecto a los primeros prototipos aunque sin renunciar a la dedicada apuesta de la marca Sony por poner todo su arsenal de tecnología e infoentretenimiento a bordo y bueno, así se encuentra con una cabina llena de pantallas que ahora posee un volante tipo Joke de diseño ligeramente revisado que repite nuevamente la fórmula de la sección exterior con un módulo casi de una pieza que recorre todo el ancho de su salpicadero o tablero, como quieran decirle en el que se encuentra casi unido el cuadro de instrumentos y una enorme y ultra panorámica pantalla central para el sistema de infoentretenimiento con diferentes funciones a mano y Sony ya adelanta por sus imágenes que también se permitirá jugar a Fortnite desde este coche mientras que en la esquina se ve lo que parecían las antiguas pantallas para sus retrovisores digitales para que están ahora, sea como fuere este larguísimo panel es el protagonista casi absoluto de un tablero por lo demás es bastante minimalista acompañado con una consola central igualmente que posee huecos para dos generosas tomas de aire inalámbricas y bueno, la apuesta multimedia de Sony se expande con la presencia de buenos altavoces en el mismo respaldo del asiento debajo de su reposa cabeza mientras que detrás existirá disponible otras dos generosas pantallas para delete y entretenimiento de los ocupantes de la parte de trasera y bueno y que existen y que es de su prestación en este aspecto se sabe que este coche llamado Afela poseerá un tren motriz totalmente eléctrico con doble motor y tracción total los cuales van a tener cada uno 241 CV como potencia y en total tendrá 482 CV toda esa fuerza llega de la mano con una batería de iones de litio que tiene 91 kWh que podrá cargarse a potencias de hasta 11 kW en CA y 150 kW en CC aunque por el momento no existen cifras acerca de la autonomía y bueno en todo caso su llegada definitiva está cada vez más cerca porque en 2025 Sony Honda Mobility arrancará su producción y abrirá la cartera pedido no obstante no hace falta esperar tanto para manejarlo ya que esta presentación también sirvió para anunciar como no podía ser de otro modo hablar de la misma compañía que hace también la marca Playstation que este nuevo Afela llegará muy pronto a Gran Turismo 7 con una próxima actualización es que a partir de ese momento la mismísima Polifoni digital responsable del famoso videojuego de conducción anunció que colaborará con Sony Honda Mobility en el desarrollo de este nuevo vehículo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao que Nomín a la mitad lo que se dice es que a la자�